Muy triste, o sea, muy decepcionada con la justicia más que nada, pero tengo mucha contención por parte de mi familia y de las demás víctimas. Vos fuiste una de las primeras que denunció a París. La verdad que sí, no me veía venir todas las demás denuncias, nunca me hubiese imaginado que él hacía esto hace más de 20 años atrás. Y él se ha contactado por Instagram, por unos mensajes, me ha hecho la propuesta, después se ha juntado con mis padres a hablar sobre el tema del casting y demás. ¿Era supuestamente para un corto cinematográfico o algo así? Era para un cortometraje de La Mujer Maravilla, pero todo el tema lo han arreglado con mis padres. No, me ha acompañado mi mamá, me ha mostrado más o menos unos cortos de cómo tenía que actuar y demás. Y la verdad que no era algo difícil de hacer. Pero ya con el tiempo iba todo bien, solamente que bueno, ha llegado el día que ha pasado el abuso. Él no me ha dormido con clorformo, eso quiero aclarar. Pero sí me decía para hacerlo. Obviamente yo no. Pero todo lo demás que está en la justicia es verdad. Todo lo que ha pasado detalladamente. Supuestamente él quiso tocarte primero. Él me ha besado de la fuerza, me ha besado de la fuerza y me ha tocado. Eso es lo que ha pasado, que sería abuso sexual simple. ¿Cómo te enteraste de que él, bueno, quedó escarcelado? ¿Te lo contaron? ¿Te informó alguien de eso? Y ha sido la mañana temprano que me he levantado y me habían pasado de la noticia, que ya estaba preso, digamos. Y la verdad que ese día estaba muy tranquila, muy feliz, estaba alegre, conforme con la justicia. Lástima que hoy en día estoy decepcionada porque no entiendo cómo lo pueden liberar. Ese es tu pensamiento hoy, que esta persona está libre. La verdad que sí, no entiendo cómo pueden liberar a una persona tan mala, mala para la sociedad, para las mujeres. Y no entiendo cómo una mujer puede liberar a un hombre así. Me pregunto si no tiene hijas, nietas. Sí, estoy en contacto con todas. Y bueno, todas están muy asustadas, tristes, decepcionadas. Algunas, como has dicho vos, están en otros países, pero eso no quita el hecho de que sea un horror para nosotros como víctimas ver que nuestro abusador anda por la calle como si nada. Me parece muy injusto todo. Sí, me han informado eso, de que me iban a dar un botón antipánico a mí y a las demás víctimas, obviamente. Y la verdad es que sí, yo no me puedo manejar sola en la calle, tengo miedo, porque me he enterado que él está en su domicilio, en la casa de la mamá, que sería cerca de mi domicilio. Le pediría que por favor, por primera vez, actúe a favor de la mujer y que no liberen a un violador. Que piensen en las posibles demás víctimas que pueden llegar a haber, o que piensen por lo menos en nosotros, las víctimas, que uno nunca sabe lo que él nos puede hacer. O no solo él puede mandar a alguien. Que piensen en la sociedad. No entiendo por qué liberan a alguien así, o sea, qué sentido tiene. Gracias. Gracias. Gracias.